¿Tienes una Sony ZV-10 y estás cansado de que tus vídeos se vean a algo parecido a esto? ¿O algo también como esto? Bueno, pues te voy a enseñar a transformarlos en algo como esto con unos trucos muy simples. Lo primero que tienes que saber es que la estás utilizando mal, porque con esta cámara tienes que tener en cuenta ciertas cosas para grabar vídeos de buena calidad. El primer truco es que tienes que exponer la imagen correctamente. Vamos, que ni las zonas con más luz se vean completamente blancas, ni tampoco te queden imágenes súper oscuras, porque precisamente si haces esto último y al editar subes la exposición de los vídeos, aparecerá el maldito ruido que todos odiamos. Porque como todo en la vida tienes que encontrar el punto exacto para que todo salga bien. Pero, ¿entonces cómo se expone con la cámara? Bueno, pues depende del perfil de imagen, de qué estés grabando exactamente y del método para medir la exposición que utilices. Pero tranquilo, vayamos paso a paso. Los perfiles de imagen es un mundo completamente aparte del que todavía te tengo que contar mucha información en otro vídeo. Pero lo primero, desmontemos un mito muy importante, y es que no existe un perfil de imagen perfecto. Es más, en esta ZV10 no te recomiendo utilizar el famosísimo S-Log 3, porque pasar de esto a esto en esta cámara es complicado. ¿Qué te recomiendo entonces? Pues tan simple como que utilices la cámara sin ningún tipo de perfil, porque aún así puedes grabar vídeos increíbles sin utilizar ninguno, aunque el rango dinámico por supuesto no va a ser el mejor. O bien, dentro de los perfiles puedes utilizar el PP10, que es el perfil HLG, aunque aquí sí que te recomendaría, pulsando en el botón hacia la derecha, cambiar el HLG 2 por el HLG 3. Y con este perfil también vas a poder sacar vídeos de muy buena calidad, mejorando el rango dinámico. Y lo mejor es que exponer de estas dos formas, tanto si no utilizas ningún perfil como si utilizas el HLG, es bastante parecido. Pero claro, ¿cuál es el método que vamos a utilizar para exponer de todos los que tiene nuestra cámara? Personalmente yo te iría a recomendar las cebras, porque es el que yo mismo utilizo y del que más me fío. Las cebras son ese patrón de líneas que ves en la pantalla, y lo que está haciendo es indicar que la imagen ha alcanzado el límite de exposición que le hemos establecido. En otras palabras, que si seguimos subiendo el ISO, la imagen se va a quemar y se va a quedar todo súper blanco, como te decía. Ya tenemos el método de exposición y el perfil de imagen que vamos a utilizar. Ahora solamente queda saber qué queremos grabar, porque no es lo mismo el valor de exposición que debemos usar para las pieles, que por ejemplo para grabar un cielo. Las cebras, como te digo, tienen diferentes niveles que vamos a poder cambiar desde los ajustes de nuestra cámara. Y dependiendo de qué queramos grabar en concreto, como te decía, tendremos que utilizar un valor u otro. Y aquí podría darte un máster de qué significan todos estos valores y de por qué hay que utilizar unos u otros, y en función de qué queramos grabar, de qué perfil utilicemos. Pero vayamos por favor a lo sencillo. Si vas a utilizar tu ZV10 en HLG o bien sin perfil, si quieres grabar a personas tienes que colocar un valor de cebra de 70. Y si quieres grabar un paisaje y hay una zona muy iluminada, que normalmente va a ser, por ejemplo, la zona del cielo, coloca el valor de cebra de 95. Y solo utilizando estos valores vas a exponer correctamente tus vídeos muy fácil. Si quieres aprender todo esto en profundidad y bueno, todo lo que necesitas saber para dominar el apartado del vídeo en la ZV10, necesitas mi curso que te dejo en la descripción en el que te explico paso a paso todo lo que tienes que hacer con ella. Que no es que te quiera meter yo prisa, pero es que cada vídeo que grabas sin saber todo lo que te cuento ahí en el curso es un vídeo que probablemente podrías haber grabado mejor. Ahora vamos con los colores que es otro problema súper común. Seguro que alguna vez has grabado un vídeo con tu cámara y cuando lo has reproducido en el ordenador se veían unos colores un tanto extraños. Y estoy seguro de que la culpa es 100% por el balance de blancos que has utilizado en tu cámara. Explicado de forma sencilla, el balance de blancos en tu cámara se encarga de que el blanco sea blanco, el negro sea negro y todos los colores que hay por en medio no tengan tonalidades extrañas. Y este balance es un ajuste en nuestra cámara que tiene un montón de opciones y entre ellas, pues el conocidísimo modo automático, que aunque a veces funcione bien, otras dependiendo de la escena pues puede que grabe con unos colores muy raruros, la verdad. Así que desde ya, vete olvidando del balance de blancos automático. Te lo digo por tu bien. Aquí nuevamente podría llevarme un buen rato contándote qué hace cada uno de los modos y cómo conseguir el balance perfectísimo al detalle. Pero si quieres saber mucho más sobre esto, te recomiendo que veas el curso. Aquí, en este vídeo, vamos a lo práctico. Y es que dentro de este listado de balances de blancos hay diferentes modos preestablecidos que se pueden adaptar bastante bien para que ese balance sea correcto en la mayor parte de situaciones. Por ejemplo, si estás a plena luz del día y es un día soleado, pues vamos a hacerle caso a las señales y utiliza el modo de balance de blancos de luz diurna. Y si estás en una zona de sombras o se nubla un poco el cielo, pues de nuevo, modo de balance preestablecidos que se adapta a esta situación que hay varios. Todo esto del balance de blancos y la exposición es ultra importante para grabar vídeos de buena calidad. Pero ahora, mírate este vídeo que aquí te explico paso a paso cómo configurar tu ZV-10 al detalle. Todo lo que tienes que saber.